hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo mostrar variables del sistema en mysql o dicho de otra manera a cómo mostrar las variables del servidor mysql o cómo mostrar la configuración actual del servidor mysql antes de comenzar seguimos con la historia del movimiento del software libre y ya caemos en marzo anteriormente habíamos marzo del 2001 que se había había digamos que se eligió el primer director ejecutivo de la fundación del software libre y en marzo también del 2001 queda establecida la fundación del software libre de europa cuyo objetivo por supuesto es promover el software libre dar a conocer el software libre y qué es lo que significa el software libre desde el punto de vista de transparencia autodeterminación y bueno los valores de la libertad ahora sí vamos a comenzar la de el enlace este enlace de la historia del software libre del movimiento software libre lo dejo en la descripción del vídeo también decir que todos mis vídeos están disponibles disponibles en open elbri open elbri es una plataforma contento con tecnología blog ken y por supuesto no tiene anuncios es decir que usted quiere ver los vídeos sin ningún tipo de anuncio puedes usar esta librería y buscar el canal libre va y el enlace lo dejo en la descripción del vídeo ahora sí vamos a comenzar bueno es simple primero vamos a ver la sintaxis la sintaxis del d de esta sentencia primero sería de esta manera sería show puedo especificar global o section luego variables y puedo usar los operadores light o web light como un patrón y web como una expresión y vamos a estar viendo ejemplos para esto yo tengo un servidor aquí de mysql en el cual vamos a ejecutar estos ejemplos los ejemplos son los siguientes todas las variables del sistema todas las variables del sistema cuyo valor no tenga más de 50 caracteres todas las variables que hacen con time out y luego cómo ejecutar una es decir obtener las variables y el la salida para poder usarla en un script por ejemplo ahora vamos a ver los ejemplos primero vamos a ver para ejecutar esta sentencia de de mysql no se no se necesita permisos especiales solo se necesita tener permiso para poder conectarse al servidor mysql por ejemplo show variables y aquí me va a mostrar todas las variables y se dan cuenta me muestra hay 606 655 filas y bueno si el formato se va un poco porque hay la columna valios a veces es muy larga ¿verdad? para mostrar solo las variables por ejemplo locales o de la sesión actual podemos sechum digo globales en este caso porque sechum sechum es por defecto show global variables y vamos a ver como pueden observar de 655 pasó a 632 es decir que hay 23 variables adicionales cuando en la sesión local ahora vamos a mostrar un ejemplo usando el comando where vamos a decir por ejemplo show variables where la longitud de la columna value porque esto es una tabla que tiene dos columnas una con el nombre de la variable y otra con el nombre digo con el valor de la variable entonces yo voy a mostrar por ejemplo todas las variables donde el valor de la columna value sea menor que 50 o mejor dicho la longitud de la columna value sea menor que 50 tenía un error por supuesto en la función length como pueden ver aquí estoy mostrando todas las variables donde la columna value donde la columna value donde la columna value tiene una longitud menor que 50 y esto me da 651 fila ahora si yo quiero generalmente desde el punto de vista de la administración no es muy práctico mirar todas las variables son 650 y pico variables y no es práctico mirarla una por una por lo general uno se centra en determinadas variables y aquí es donde es importante usar el operador live like like que va a cazar las variables que cumplen un patrón determinado por ejemplo si yo quiero obtener todas las variables que tengan la palabra admin lo puedo hacer de esta manera de esta manera o si por ejemplo quiero todas las variables que tengan timeout de esta manera y bueno ahí si uno busca la variable y entonces y entonces puede mirar e inspeccionar los valores por supuesto también puedes usar el word para decir por ejemplo word variable name y le pone un valor aquí por ejemplo connect timeout esta es otra manera de mostrar la variable conociendo ya específicamente el nombre de la variable y por último vamos a ver un ejemplo de cómo usar esto en un script ¿cómo pudiéramos usarlo en un script? bueno simplemente diría mys de esta manera yo lo voy a hacer así las opciones menos p s y e y aquí voy a ejecutar por ejemplo de esta forma aquí si tengo que cambiar las comillas simples por comillas dobles como pueden observar ya aquí me saca el valor de esa variable para saber qué significan estas opciones consulte la entrada de mi blog que la dejo en la descripción del video del video bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres vamos a ver